mis queridos televidentes y televidentas de LV Radio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Zarpazo de la Perry, el minuto de actualidad más afilado de la semana, es que estoy así un poco así porque estaba pensando hoy a mediodía cuando vean noticias, digo lo tengo que decir, caen las bombas, no tira las bombas, caen las bombas, misiles, se equivoca la gente y lanza misiles donde no es, se lanzan cohetes pero no saben quién los ha lanzado, todo esto para decir que en este conflicto, o sea, desde que empezaron, yo creo que desde que empezó el siglo XXI, desde que cayeron las torres gemelas, desde que aparecieron las redes sociales y ahora con estos conflictos yo creo que llegará un momento que en las facultades del periodismo se estudiará qué pasó con el periodismo en el siglo XXI, ¿por qué murió el periodismo en el siglo XXI? No se puede aceptar hechos sin contrastar, solo porque sea el mensaje general, ayer leía un titular de cayó un misil, cayó una bomba en una caravana de refugiados que iba del norte al sur de Gaza, no, no se cayó, las bombas no se caen, las bombas no van andando por la calle y se caen, no, alguien tiró una bomba y le pegó a un camión lleno de mujeres, y de niños y de refugiados de guerra, se cayó un cohete en la base de la ONU, de la base de la fuerza militar general donde están los españoles, allí más gente, en el sur del Líbano cayó un cohete, como si el cohete se cayó y se cayó y se cayó, no, no me cayó, me tiraron, y lo que ya no se puede soportar, es una belleza flipante, es que ahora resulta que el asesinato de 500 o 700 personas, de personas que estaban en un hospital de Gaza, ayer por la noche resulta que es un ataque de falsa bandera, que en realidad son los palestinos, los terroristas de jamás, los que se han tirado un cohete contra su propio hospital para que parezca que son los judíos y así que la gente no se lo crea y tal, un hospital por cierto, que no lo dice casi nadie en ninguna noticia, pero el hospital era anglicano y cristiano, nada que ver, eh, nada que ver, eh, con los musulmanes, nada que ver con el isnaf, cristiano y anglicano, y ahí hubo un ataque de falsa bandera, no, no, no es que los isnaf, en sus 8000 bombas que tiran cada día sobre gas y se cargan en el hospital, no, es que es un locado, un locado, algún día se estudiará la muerte del periodismo en el siglo X.